Setas recogidas y nosotros ahora nos vamos ya con ese mundo de las aves. Nos acompaña Pablo Vicente de Soberlife, muy buenas. ¿Qué tal? Hoy para hablar de aves que viven en humedales y además en Aragón desde luego cuenta con un buen número. Sí, hoy queríamos contar algo de los humedales, porque son unos espacios que igual en ocasiones no se les presta demasiada atención, pero que son muy 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 importantes para la biodiversidad en general y para las aves en especial. ¿Cuántos tenemos en Aragón en total? Pues tenemos catalogados 238, que hacen que sea un número muy respetable y tenemos de todo tipo. Claro, son un tipo muy variado. Exacto, hay algunos desde los hibones, los lagos de alta montaña o las turberas, las lagunas que son estacionales de agua dulce, las de agua salada, las de agua permanente, en fin, tenemos un rico panorama de humedales abundantes y que hay algunos que son realmente especiales y que están catalogados y protegidos a través de una figura que se llama Ramsar, porque es un convenio internacional que protege estos humedales que son realmente excepcionales en todo el mundo. Y en Aragón tenemos cuatro. Son cuatro, ¿cuáles son? Recuérdanoslo. Pues tenemos la laguna de Vallocantá, que todos conocemos, las saladas de Chiprana, las saladas de Sástago y Bujeraloz y los temedales de Orihuela. Además de estas cuatro, pues hay un montón de estos espacios de humedales que tienen algún interés específico y que muchos de ellos, los que más relevantes, están dentro de la red natural. Podemos decir que en cada uno de ellos podemos encontrar un ecosistema muy variado. Muy variado. Lo que hoy queríamos destacar es que la función de estos humedales en esta época del año, en el otoño y en el invierno... Es muy importante. Es muy importante. Si ya durante el resto del año lo son, en estos momentos todavía más porque cumplen una función fundamental, y es que acogen a las aves que vienen en migración del norte de Europa, muchas aves del norte de Europa. Sabemos, todos hemos visto ya las grullas pasar o las aves frías, ¿verdad? Y bueno, hay un montón de aves que se van desplazando de norte a sur en cuanto llega el frío en las zonas, en los países del norte, por la alimentación y porque realmente muchos de esos suelos se quedan helados, pues se ven obligados a emigrar hacia el sur. ¿Tipos de aves? ¿Cuáles son algunas de ellas? La lista podría ser eterna, ¿no? Yo creo que podrías estar hasta final de programa nombrando especies, pero por completar algunas. Sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo las grullas, que en todo el mundo ya tenemos la referencia de la yocanta, pero las que conocemos muy habitualmente, bueno, pues por ejemplo tenemos ahí todo un montón de tipos de patos, ¿no? Bueno, algunos que podríamos contar o destacar, pues el ana de silbón o el rabudo, o también tenemos los porrones, que hay varios, ¿no? Tenemos luego las limícolas, como la ave fría, tenemos el corre limos, por ejemplo, y otros grupos, bueno, pues como veíamos las grullas, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos un montón que podemos contemplar en los humedales sergoneses. Después de un verano tan seco y estos primeros meses del otoño, ¿qué se están encontrando al llegar? ¿Están en buenas condiciones? Pues tenemos de todo, pero curiosamente, por ejemplo, el más citado que siempre acabamos refiriéndonos, que es Gallo Canta, a pesar de toda la sequía y como medio metro de agua, que esto para la laguna de Gallo Canta es mucho o es considerable o es muy respetable por estas fechas, ha conseguido resistir todo el verano con esta sequía tan fuerte que hemos padecido, que estamos padeciendo, mejor dicho, y está en un estado, pues bueno, pues muy interesante. Otros, pues se han visto mucho más afectados. También comentamos que que vengan esas aves y que se sigan quedando es un buen bioindicador. Exacto, sí. Además hay algunas especies que, digamos, que son los indicadores perfectos para saber si esos humedales tienen una buena salud o no. Recordemos que en algunos casos, sobre todo algunos humedales o zonas, algunos humedales artificiales que están vinculados a lo mejor al regadío u otros, sufren de contaminación en un estado un poco, digamos, regular, ¿no? O en algunos casos realmente preocupante. Y para saber si un humedal tiene una buena salud, podemos consultar algunas de estas especies que están llegando ahora, que son cuando tenemos algunos de estos patos buceadores, como el pato colorado, por ejemplo, sabemos que ese humedal está realmente bien. Tiene la salud, una buena salud. Estamos hablando que en algunas ocasiones llegan a coger hasta aves que están en peligro de extinción. Exactamente. Entonces, son aves que pueden acoger, que podemos acoger, cuando, bueno, que son realmente excepcionales, ¿no? Como tenemos ahí, ahora no lo distingo, el... ¿Es el borrón pardo? Exactamente, ese es, ese es. Gracias. Nada, para eso estamos.